¿Qué es Gerardo Ortiz? Gerardo Ortiz se vio obligado a cancelar su primer concierto del 2019, al parecer luego de recibir amenazas de muerte. ¿Qué es Gerardo Ortiz? Les notificó desde el lunes y martes, se les notificó con anticipación y se les hizo un llamado en el domicilio donde se llevaría a cabo el evento. Video. Luchadora de MMA sigue golpeando a su oponente a pesar de rendirse la suspensión del evento tuvo que ver con un dictamen de protección civil ya que el sitio no cuenta con las condiciones óptimas para llevar a cabo el concierto grupero. En 2014 el famoso habría enfrentado problemas por la misma razón en Tijuana. En el programa Sale el Sol se manejó la teoría de que puede tratarse de especulaciones. De gente que quiere ver derrumbarse al cantante, pero también les llamó la atención la declaración de las autoridades, pues... El lugar donde iba a cantar sería un terreno que daba a la playa y no había mayor problema en él. Con información de Vanguardia y la verdad.